La quebrada Aguarrus, hoy miércoles 8 de febrero de 23, está sacando pura agua barro, no ha secado, lo que se va a llevar la bolqueta es pura agua barro, hoy miércoles 8 de febrero de 23, el mantenimiento del tanque sanador de la quebrada Aguarrus por parte de Encanto.